Bueno, hace muchísimo frío y hace tres años que no arreglan la caldera. Ahora, después del frazazo, parecía un personal para ver si solucionan la de la caldera. Pero lo venimos pidiendo como docentes, como comunidad, con las familias, hicimos marchas numerosas. El centro de estudiantes hizo petitorios, el equipo directivo elevó todos los petitorios también y pedidos al Consejo Escolar. Y hace tres años que no tenemos respuesta. Y el centro de estudiantes organizó para hoy hacer un frazazo. Y bueno, hoy los estudiantes de los dos turnos trajeron frazadas y sacamos una foto siempre recordando la identidad de los estudiantes. Y la idea es que se enteren porque estamos esperando que el municipio le dé solución a través del Consejo Escolar o de los medios que necesite arbitrar. Para que le dé solución inmediata porque hace un frío y no se puede dar clases y los chicos se van a terminar informando. Es de las escuelas del 2010, de las del Bicentenario, está primaria y secundaria. No solamente los adolescentes, sino que hay chicos muy chiquitos en primer año de primaria, creo que sería antes primer grado. Digamos, entonces el reclamo viene hace tres años que no se arregla esta caldera. Sí, hace tres años que no se arregla y no tenemos calefusión. Tampoco podríamos poner estufas eléctricas porque el cableado no va a dar abasto. Claro, la escuela no está preparada para el tema eléctrico, para ser usada de esa manera. No, acá si llegásemos a enchufar una estufa saltaría toda la electricidad y eso es un riesgo. Y lo que menos queremos es poner en riesgo a los estudiantes. Sí, ustedes ya en esta escuela han tenido un problema con... Sí, justo ayer se cumplió un año de la explosión de la cocina donde salió herida un auxiliar quemada. Por suerte no fue quemaduras de alto grado, pero ya tuvimos riesgo. El centro de estudiantes está evaluándose a hacer una gran movilización a consejo escolar en la medida de lo posible y ahí están también charlando si podrá ser con acompañamiento de las familias a ver si hay una solución fina. Sí, además, como decíamos hoy, más temprano con estudiantes. Fue un proceso, no es que se llegó al frazadaso y visibilizarlo de un día para el otro. Pero fue en petitorios, ellos ya habían ido a consejo, habían ido a la radio, fueron a municipio, hablaron con inspectores. Así que es un proceso insistir en eso, es esta medida para demostrar que nos estamos congelando.